¿Qué es la estrategia de estudios muy sistemáticos? ¿Qué es la estrategia de estudios muy sistemáticos? Creo que necesitamos empezar a comprender que es posible ver la realidad del país, las realidades propias y las identidades en un código diferente al español desde una perspectiva de la complementariedad. Yo creo que el inglés y el español desde una perspectiva del bilingüismo se complementan de una manera maravillosa y a pesar de todas las visiones de políticas imperialistas y de ideas negativas frente a esto, creo que en realidad el bilingüismo se convierte en una oportunidad de mejoramiento, de autoconocimiento y de apertura al mundo. Gracias. 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 Gracias.